El Colegio Médico Dominicano y la Sociedad Dominicana de Infectología acusaron al director del Servicio Nacional de Salud de minimizar el brote de leptospirosis en las zonas afectadas por las lluvias que ha causado la muerte de por lo menos 5 personas y como nos cuenta a Caroline Cuevas aseguran que las autoridades de salud debieron prevenir esta situación Buenas tardes, Caroline, adelante Hola, ¿qué tal? El Colegio Médico y la Sociedad Dominicana de Infectología aseguraron que las autoridades del sector salud están minimizando los casos de leptospirosis que en lo que va de año han causado la muerte a 41 personas 5 de estas en las recientes semanas una situación que afirman debió preverse Está minimizando un brote de leptospira que ha producido algunos muertos y que no deben de suceder estas cosas Era algo que debió preverse cuando tú tienes situaciones como las que se presentaron en el norte del país con lluvias e inundaciones una de las cosas que se pueden presentar precisamente es la de leptospira La presidenta de la Sociedad de Infectología Sara Mota dijo que persiste un desconocimiento de la enfermedad tanto en la población como en los médicos por lo que hizo un recuento de la sintomatología Fiebre, dolor muscular puede tener malestar general dolor de cabeza algo que identifica mucho es que se ha descrito un dolor que es muy particular en las pantorrillas o en la batata para que la gente lo entienda pero es dolor muscular malestar la persona puede tener incluso también tinte amarillo o ictericia en los ojos El colegio médico dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades en una jornada de educación y prevención de esta letal enfermedad Carolyn Cuevas, Telefuturo